La feria de TrueRake 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 La calle tranquila Un domingo Un domingo La feria de TrueRake 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 El metro es el dólar El centro de batería El centro de batería es hacia el frente La provincia de autos normales El salón de eventos al frente El farmacia El salón de eventos Aladín Optical Akira Y hay una fiesta Que se está realizando aquí Salón de motos El que ven al frente Es una iglesia Una parroquia Flor del Carmelo La plaza ¿Es la...? . ... Un segundo, otro, 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 otro. Dos, dos. Un áfrica sería el paraco, sería el paraco. La batería al frente, la bioterapia, la bioterapia, una tienda abajo. Al frente encontramos almacenes, la batería de San Julio. Y al lado, una tienda. Es un edificio recesorario, las baterías. Como dije, el clima está para un domingo. Y justo hoy es un domingo. Digo, un domingo. Seguimos en la avenida Tecada Solzano, mirando bien las formas. Aquí hay una tienda, una pasadería. Aquí hay una construcción, una obra. Una obra en progreso. Nuevo asfalto. Nuevo asfalto. Aquí al frente. En el veteo que dice todas las pantallas. Seguimos en la avenida Tecada Solzano. Taller de la puta. Taller de canaletas Teo. Te cerrado porque es domingo. No hay nada de las tiendas, cierran los domingos. Porque es... Descansa. Aparte del día donde se descansa. Aquí se debe ser carnetas. Aquí se debe ser carnetas. Y esto de aquí es... Igual cerrado, pero vamos a ver que... Que es por el tema de domingo. Algunos optan por descansar. Algunos optan por trabajar en días domingo. La frente hay choperías de pintura. Tapicería veloz. Estas dos tiendas. Al lado del muro. Sobre esto, lo dejo esto. Salón de ventas. Me entiendo. Salón de ventas. Seguimos. Muy locos. Te vengo. Te vengo. Te vengo. Te vengo. Están logrando una fiesta. Me puse. Me puse. No entiendes. Me puse. Esa puerta... Grande. Como un garaje. Es un garaje. Taller. Chapa. Tuna. ¡Tú! Red Express FerroToro, Ferrocruz, Ferrocruz, industrias de fierros, Este edificio, esta casa verde, es Red Express FerroToro pero trans. Aquí los lubricantes, el duelo. Estoy rodeando ahora mismo. A ver si fuera la ayuda. Creo que.... ya están solucionados. Y por el día, tienda, alerta, se acerca al área de edición, las nubes, el flaca 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, puede ser que 8 y viernes, 9 y 0, hasta aquí empieza nada, vamos a restringir, esas placas no pueden abrir, hace que tiendas, perdón, toma, pero otro día, librería, ya que hay un edificio, no antes, edificio no antes, edificio no antes, edificio no antes. Este edificio no antes. Seguimos en la avenida Tejadas de Orzano, farmacias, un snack, un restaurante La venta del departamento es un edificio de utilidad, hay que ir frente al edificio de utilidad Y hay tiendas Hay tiendas Yo no me confundo Ahí frente hay taller de Dr.Motor Taller de Dr.Motor No quieran traducirlo Tere Estamos avanzando por unas curvas Tres Iguali Un boligrado publicitar Es la fotografía de los cantos Tres Tres Donde está el sol hay un parque Hay un parque construido de cielo Hay un parque construido Como puedo decir Remodelado Remodelado Y los muros frente De La Paz Ciudad Movimiento Gobierno Autónomo Y Lo que se refiere es el colapso de la pelita Una casa Súper activa Una casa Súper activa Buena arquitectura Buena arquitectura Las Fulcas Casa Club Ferretería al frente Mecánico automotriz Ferreterías Mecánico automotriz Al lado del muro Hay criterias Mecánico automotriz Mecánico El auto Con el que van a auxiliar las mecánicas Una camioneta Una camioneta Una camioneta Hay un hospital Una posta De aquí Se baja Y nos manda Y nos dirige a la Butch Prócticamente es Baja la grada Y Llegamos Al colegio Panamá Hay un colegio Panamá Más abajo ya llegamos Ya te vas a asustar Un compañero Un compañero Mecánico Hay una camioneta Hay una camioneta Domingo Domingo Un día domingo Tienda ¡Gracias! Un ubicante sin un tapizaje Taller de chapo y pintura al frente Puertas rojas Un tipo de color Quinto ¡Lindo! Como lo veo... Metales servicios Aquí vemos una pequeña plazuela El descanso Allá hay un esterro de Nuevo asfalto Realmente a que el sur Creo que es el descanso El metro de la vida El metro de la vida su tienda, una tienda, su tienda Joana con brillos, ya está preparado el día de hoy, hace como si tendrán abiertos en el día de hoy ¡Suscríbete! 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 Este es el macro distrito, suba al costado el centro Maldía del centro y aquí hay gradas, no se baja o sea por el estadio por esos lugares lo acabo de hacer sin venta de tierra, fina, pedrillo que no se concentran y venden los ríos y tierra, fina venimos en la avenida Tejadas, al solo un restaurador de la tierra, un restaurador de la tierra el metabolismo, la presión venimos con esto sobre todo esto que venden, ladrillos es una limpieza una limpieza de trates una limpieza de trates una tienda una tienda una tienda una tienda un cajero del Banco Sol un cajero del Banco León del Banco FIE Banco Visa cinco cajeros en la frente Banco Ganadero Banco Sol Banco León Banco FIE Banco Visa Cafete y Farmacias Torito una agencia de peritos Tejle 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 El Mercado Yungas Estamos en la Yungas Tejle Yungas del Palo Mercado Yungas Mercado Yungas Al frente hay regalos maquina de regalos Yungas una farmacia una farmacia una farmacia Palo Planet Yungas Mercado Mercado de mil colores Yungas por esa calle que se va al frente se trata de la 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 movilidad es la calle Uchumayo Chocolatos metro de chocolate es Yungpan calle Uchumayo que se va que se va por esa calle que se va y se va se va allá Acá hay un colegio al frente de Carla Salinas, Aramayo, aquí es la calle Valivian, la calle Valivian. El hotel Pelanova. Pelanova. Laundry. Laundry. Meta de Estudio. Parada. Estacionamiento. El Sur lo utiliza. Música El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia Reyes El Sol El Tribunal Supremo de Justicia Estamos en la Cali Galipía Música La diarrhea Cállate Ramón de Loaiza, Calle Vallitlán Centro Nacional de Formación Integral, SENAPI Y puestos nacionales Puestos nacionales Puestos nacionales En este año Una arquitectura antigua En pleno centro, Paseña Una arquitectura antigua En pleno centro, Paseña Nos enseñamos con la calle La Viviana. Ya cerca de la Plaza Murillo. ¿Qué podemos encontrar en la Plaza Murillo? En un día domingo. Al frente hay florería. El restaurante de comida rápida. En la Plaza Murillo. Helado de leche, tostinil, helado, helado. 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 Helado, helado. el palacio de gobierno la iglesia el palacio de gobierno el palacio de gobierno el palacio de gobierno el palacio de gobierno el palacio de gobierno